Y vos no sos ni mi concuñado Temprano me levanto, brecha la mañana Del hundo en mi ciudad En calle tranquila Pero por la esquina Se viene el huracán Es la vecina Maneja paso firme Con su celcije Siempre la veo Pero hay algo nuevo Noté que es una mujer Me seduce su auto Todo le queda bien Cuando mueve sus labios Me seduce otra vez Ya se aproxima la vecina En su chévere Ya se aproxima la vecina Con el mundo a su pie All right Bueno, pues ya se aproxima la vecina Seleben de la vecina A la vecina Y de la vecina Que se aproxima la vecina Y de la vecina Que se aproxima la vecina Y de la vecina Llevo mi auto, voy al lavadero, con la excusa de brillar De pronto la veo, me ve y se me acerca, me dice hola hija Tengo mucha suerte, ella me conoce, dentro de lo habitual Dueña de negocio, cabina por la vida, lejos de la suciedad Me seduce su auto, todo le queda bien Cuando mueve sus labios, me seduce otro Ya se aproxima la vecina, en su Chevrolet Ya se aproxima la vecina, pone el mundo a su pie Ya se aproxima la vecina, en su Chevrolet Ya se aproxima la vecina, pone el mundo, pone el mundo, pone el mundo a su pie Un aplauso para la vecina, Chevrolet Un aplauso